Ahora sí, salvadoreños, vamos juntos a ganar. Arriba con la selección. Bueno, tenemos dos noticias. La primera no es muy buena, pero tampoco creo que sea para armar un drama. Es una noticia que creo que dé un espacio para la reflexión y para otras cosas. Gano Rusia. Rusia ganó la sede de la Copa del Mundo de Fútbol Playa 2021, derrotando las candidaturas de Chile y de El Salvador. ¿Te sorprendió, Marcelo? No, no me sorprendió. Sabíamos que Chile tenía complicado porque Paraguay lo organizó para organizar este año y, claro, por el tema de las rotaciones. Pero Rusia tiene mucho dinero además, tiene mucha capacidad para mejorar la infraestructura. Sí, en lo particular puede que caiga mal, pero yo estoy contento que no nos hayan dado la sede del Mundial, de verdad. Sobre todo después de todo lo que ha pasado aquí en las últimas semanas y además me parece que no estamos preparados. Me parece que no es la manera de comenzar a tratar de desarrollar un deporte. Está leyendo un Mundial. Pero tú tuvimos un premundial acá para clasificación y se hizo de buena manera, que os recuerde, Chelo. Sí, pero igual yo en lo particular no quería que trajeran el Mundial acá. Me da miedo hacer un papelón. Yo creo que el premundial salimos bien librados. Pero no estás hablando de lo deportivo, claro. No, administrativo. Sí, porque, por ejemplo, la organización del último eliminatorio acá, el trato a la prensa, el eliminatorio de Juegos Mundiales me refiero, fue malo, fue terrible, fue decepcionante. Entonces, me da miedo que no vayamos a tratar a darle importancia a ciertas cosas que aquí generalmente no vamos a estar cobrando las credenciales. No, 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 porque se lo maneja al final la Mitch Soccer. A mí sí me sorprendió la decisión. ¿Por qué? Porque Rusia viene el año pasado de organizar el Mundial de Fútbol Mayor, la máxima fiesta futbolística en el mundo. Ya decía Chelo lo de Paraguay y la cercanía con Chile. Yo pensé, tiene mucha posibilidad el Salvador. Eso le da parte siendo un clima tropical, un clima playero, a comparación de Rusia. O sea, pienso que lo podríamos haber hecho de buena manera, jalando todos, jalando todos para el mismo lado, si se metía INDE, si se metía COI, si se metía la misma federación. Pero al final no fue así. La FIFA decidió que fuera el país europeo. Vamos a ver cómo nos va. A mí me salta la pregunta si esta fue una idea, una emoción o es una idea a largo plazo. Creo que esto es una gran oportunidad para demostrar que esta es una idea a largo plazo, que queremos ser un país con capacidad de organizar este tipo de eventos. Y si somos un país que tiene la capacidad, lo vamos a intentar de nuevo y eventualmente puede venir. Porque si es solamente, vamos a ver, una iniciativa efímera, igual mejor que no nos la hayan dado. Pero si es de verdad, va a ser un esfuerzo para aquí organizar o aprender a organizar este tipo de eventos de una manera digna. Pero lo hicimos bien, Roderio. En el último premundial que... Pero hay muchas cosas que aprender todavía. Sí, por siempre se puede aprender. Pero creo que no fuimos un desastre. Teníamos mala imagen la última vez que lo realizamos en la Costa del Sol. Fue, ¿qué? 2015. Costa del Sol, ya, ya. Sí, que fue en el 2015. Y lo hicimos muy bien. Que quedamos fuera contra Costa Rica. Sí, Costa Rica en la semifinal. Costa Rica en la semifinal. Y buen marco de público. Fue para Semana Santa en esa época. Fue Semana Santa. Sí, fue Semana Santa. Y el estadio lleno. Buen alojamiento también para las elecciones. Claro, eran del área. No era un mundial que es mucho más grande. Yo tengo sentimientos encontrados, ¿sabes? Por un lado, sí quería que tuviésemos un evento de ese calibre en el país. Por curiosidad, básicamente. Y por emoción. Y porque además creo que hay una industria de organización de eventos deportivos que podría nacer en el país. Creo que aquí hay mucha gente con capacidad, proveedores, sponsors y gente de otras áreas profesionales. Hay que decir que eso ha estado cerrado hasta el momento. Ha sido un círculo muy cerrado. Y que ha funcionado sobre todo en virtud de la gente cercana a los medios de comunicación que compran esos derechos. Es decir, esa industria no ha existido. Y sí hay un gran potencial. Yo conozco mucha gente que de verdad creo que podría meterle fuerte. Y necesitan un reto y una ventana. Pero por el otro lado también estoy aliviado. Te voy a decir. Porque mi temor principal era que nos diesen la sede. Y que esa fuera la póliza para que este incompetente comité ejecutivo de la Federación de Fútbol tuviese una válvula de oxígeno con el gobierno. Y si algo no quiero, aspiro, espero no verlo, es que este comité termine su periodo por la buena. De verdad. Y no estoy diciendo nada nuevo, si bien saben que cero. O sea, no les creo ni la hora a esos señores. Entonces, por ese lado sí me siento aliviado porque creo que ahora cualquier posibilidad de negociaciones políticas para librar los compromisos que tiene el comité ejecutivo con gobernación están agotadas. O sea, tienen que ordenar su casa, si es que pueden hacerlo, o de lo contrario puede ocurrir una interrupción del mandato de este comité ejecutivo. Pero sí te digo, coincido con Rodrigo, en que es una aspiración legítima de nuestro deporte tener eventos de ese calibre. Pero hay que tener una baja de ruta, por supuesto. Y sí, yo creo que al país le quedaría muy bien un proyecto deportivo que le permita, al menos a la gente que estamos alrededor de este tema, unir voluntades y unir esfuerzo. Pero tal vez no era el momento, ¿sabes? Tal vez no era el momento. Pero sí creo que hay que ponerse esa meta. Ojalá que toda la institucionalidad deportiva se ponga la meta porque no tienes que esperar mucho. Dentro de dos años saldrá otra vez la oportunidad. Si no sale esa meta, al menos puede organizar la liga también. Eso, a eso iba justamente. Ah, claro. A organizar la liga, se comienza a desarrollar mucho más el fútbol play en el país. Muy bien. ¿Alguna novedad, señor, desde el Estadio Cucatán? Lo veo muy activo. Nada, sigue uno por uno el partido. Minuto 55. Minuto 55. Por cierto, no hablamos previo de un posible penal sobre Alianza. Sí, este partido con VAR tendría por lo menos un penal. Hay una mano clara. Pero no hay VAR. No, de la mano. No hay VAR. Hay una mano clara. Sin VAR, sin VAR era esa mano. No. Desde el VAR se veía esa mano. Yo a la primera no la vi. Me atrevo a decir... Fue un centro que envía Jiménez. Sí, Jiménez. El hondureño pone las manos y la cabra. Pone las manos, le reboten las manos, es penal en cualquier parte del mundo con VAR. ¿Cuándo haya habido el árbitro? Con VAR, exacto. Yo creo que a la primera, creo que es un error honesto el árbitro. Bueno, tenemos otra noticia. Selecciones nacionales es una cosa mucho más sencilla, mucho más rápida, y es que ya hay horarios para los partidos contra Monserrat y Dominicana. ¿De verdad? Correcto, sí. Sí, señor. Ya hay horarios. A ver. El primer partido es un sábado. Sábado 16, entonces. Sábado 16, así es, ¿no? Sí. Ese partido será a las... Ocho de la noche. Exactamente. Y el siguiente partido que podría ser como que ya la final del grupo, por ponerlo entre... Por ponerle un nombre. Claro. Por ponerle un título al asunto, el Salvador Dominicano será el martes 19 a las 3.30 de la tarde. ¿3.30? Cucatlán, 3.30 de la tarde, un martes. Sí, señor. ¿Esos horarios los pone con CACAF? Sí. Claro. Sí, así es. En conjunto con las televisoras que transmiten eso. Al final es cuestión de televisoras y acomodar las transmisiones. Qué extraño. Sí. Al revés tendría que haber sido sábado a la tarde y martes a la noche. Sí, es la dictadura de las programaciones de televisión. Es un partido para estudiantes de vacaciones. Los que estén en vacaciones, bienvenidos al Cucatlán. Es que México y Estados Unidos juegan viernes y por tanto el sábado nos dejan el prime time a nosotros, pero el martes también juegan México y Estados Unidos y se quedan. Y el prime time el de ellos. Qué buen análisis. Así es. Clarito, clarito me quedó. Muy bien. Y algo más les iba a contar. Ah, ya me acordé. No, una pregunta traía para Diego, la he tenido guardada desde ese día, pero este es el momento, o sea, ya que está diciendo que hubo un penalty y que como no hay video arbitraje. Sí. No, yo no dije el video arbitraje. ¿Qué opinaría usted de que en la hexagonal haya video arbitraje? Me parece una locura. ¿Le parecería una locura? Sí, porque en Centroamérica no hay video arbitraje. Pero está México, Estados Unidos. México y Estados Unidos, pero en Centroamérica, los demás países. Los ticos, los ticos levantarían eso, pero así. Pero no están compitiendo con video arbitraje en sus ligas, ni Costa Rica, ni Honduras, ni Panamá. Y nadie, ni Guatemala, nadie. Es el camino al mundial y acuérdese usted que Estados Unidos se vio gravemente perjudicado por errores de arbitraje y se quedó fuera de la Copa del Mundo. Pero entonces que inviertan primero para poner el video arbitraje en las ligas y cuando lo pongan en las ligas, que lo exijan. Pero usted se ve una locura. Sí, para mí sí, por completo. Basta con el fútbol. Solo me imagino poniendo los monitores ahí donde hacen la conferencia de prensa en el estadio Cucatlan. De verdad, damos pena nosotros. Ese estadio está obsoleto. Ya te digo, podría ocurrir, ¿por qué no? No, no, sería una locura, Rodrigo. No, no es una locura. Para mí es una locura no utilizarlo. Panamá clasificó al mundial 2018 con un gol que no entró, que no cruzó la línea. Un gol fantasma. Ustedes se imaginan. Uno puede perder una eliminatoria por errores propios. Pero imagínate que estás a un paso del mundial y tu rival gana con un gol que no entra, ni siquiera está cerca de la línea como el gol de Blas Pérez. O sea, va a querer incendiar el Cucatlan. No, eso, yo no puedo imaginarme un partido tan decisivo sin bar. Sí. Lo hemos vivido. Un reflejado intercontinental sin bar. Pero lo hemos vivido hasta toda la vida. Toda la vida que tomamos de ver fútbol. Y ese ha sido el fútbol. No, ya no es el fútbol. Hoy hay videoarbitraje en la Champions, en la Copa del Mundo, en la Eurocopa, en la Verdad, pronto en Libertadores, estoy seguro, en Copa América. En México y en la MLS, Iván. Y eso que fue Estados Unidos y que al final yo no sé si que eso y que perdieran el mundial de 2022 terminó en el FIFA Gates. Pero si hubiera sido México el que se queda por ese gol, hubiera habido un incendio desde entonces. Sí, sin duda. No quieren esperar a que haya incendio. Te aseguro que habrá presiones para contar con una herramienta que le garantice a Estados Unidos y a México corrección arbitral de ser necesario. Basta el bar. De verdad te lo digo. Basta el bar. Bueno. Dejen el fútbol en paz. Hasta acá llegamos con Bluetooth. Vamos a una pausa y al volver hablaremos de la jornada del fin de semana y estaremos pendientes de Alianza que continúa. Uno por uno. Salió bien el Bluetooth, ¿eh? Sí, tranquilo, la verdad. ¿Cuántos minutos van? Ahora mismo seguirán 58 minutos. Muy bien, 58 minutos. Ya volvemos con más en el gráfico TV. Vamos con más brecha. Muy bien. Gracias por ver el video.